¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo episodio de Reto Minecraft 2014 O Reto Hardcore 2014 Estamos de nuevo aquí Estamos justamente donde lo dejamos Es de día A ver que lo encontramos por aquí ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Cabronazo! ¡Mira la que me lió aquí! ¡Mira la que me liaron aquí! ¡Los cabrones estos! ¡Eh! ¡Cuánta humedad! ¡Mira la que me liaron aquí! ¡Cabrón de mierda! ¡La que me han liado aquí! ¡Los muy cabrones! ¡Mira la tarantela! ¡Eh! ¿De dónde ha sido eso? ¡Oh cabrón! ¡Qué cabronazo tío! Pero si es que no me dejáis ni empezar tranquilamente tío ¿Qué pasa? ¿Te echas crema solar o algo? Para no que te queme el sol desgraciado La madre que los parió tío La madre que los parió ¡Oh! A ver Vamos a centrarnos Va Un poquito Centro un poquito Voy a coger hierro Voy a dejar esto 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 Vale Esto Y esto Aquí Tengo el hierro ya Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a coger Y vamos a hacer Un palito ¿O qué? Bueno, uno no Unos cuantos Vale Vale Y vamos a hacer una palita Que también nos va bien siempre Ok ¿Por qué voy a hacer la pala? Porque voy a hacer esto más grande Voy a hacer esto más grande Voy a hacer mejor A ver Vale Vamos a hacerla Hasta aquí va Ok Me dice no es ¿Por qué? Lo Lo deja así Que te venga un creeper por arriba Y te reviente Las Las hojas No No revientan O sea No es que no revienten Es que no No bajan O sea No bajan A ver como te lo explico No es No Aunque Aunque estén aquí arriba No revientan las hojas ¿Entiendes? Vamos a ver Si me va a dar todo Lo que quiero hacer Yo creo que si me va a dar ¿No? Así Igualmente Para que veas Que soy buena persona La voy a tapar Así me va a dar Sí, sí Ahora aquí Aquí, aquí, aquí Camufladita Más o menos Ahí está Y así Y así también sé Si es de día De noche Izquierda Derecha Arriba y abajo Vale, como tenemos eso así Perfecto Un antorche aquí Antorche aquí Cama Que la cama es más que nada Para Para Hacer de día Porque no nos sirve O sea No tenemos punto de respawn Tontería A ver Esto es la de crafteo Lo voy a poner ahí Mira Así lo vamos a hacer Tabla de crafteo Aquí Como todo esto es provisional No me preocupa Vale, esto de momento se queda ahí Y aquí Voy a hacerme Una bajadita A ver Vale Vale, ok Lo tengo que tapar Eso de ahí Hopi, hopi Ahí, perfecto Ahí Ahí estamos Ahí estamos Esto empieza a coger color Esto si lo parto Te voy a poner otra aquí Perfecto Va, que no me quiero entretener mucho Y quiero acabarme la mina Para este capítulo Tener la lista Va, venga Vale, perfecto ¿Por qué lo hago así directamente? Porque no me hace falta Ir a picotear ni nada Y jugármela Con los creepers Y todo eso Puedo estar recogiendo Objetos O sea Minerales Sin jugármela mucho Y cuando me la tenga que jugar Es porque ya Este Bastante Más potente Con lo cual Vamos a ir Hacia abajo Vamos a llegar Hasta La línea Once Si yo creo que la once Es la buena Si, si La once Ya que así vemos Línea diez Que es la que está en los pies No me refiero a línea Es cubo ¿Vale? Mira allí Carbón Luego se me quedan estos agujerotes aquí Estoy cagándome en todo Mierda A ver si puedo cogerlo Ahora todo eso Más o menos Taparlo Bueno ahí ya está bien Al carajo Ahora cuando vayamos rellenando Nos irá atrayendo El carbón A la vez Listo Antorchale aquí Y iluminazo Y iluminazo Vale Ok Ok Perfecto Perfecto Continuamos Esto es muy monótono Lo sé Pero es lo que toca Es lo que hay Aquí ni nada Mira hierro Uh que lagazo Vale bien No me preocupa los retos todavía Es algo que No me preocupa Ir haciéndolo Ya que Ya se harán Ya se harán Hay tiempo No hay que obsesionarse Con hacerlo ya Porque la obsesión Solo lleva a una cosa Al fracaso Y es bueno Ir tranquilamente No hay prisa No hay prisa Hay que hacer mucho Y para hacer mucho Siempre se necesita mucho Siempre lo he dicho Contra más se tenga Muchísimo mejor No hace falta Empezar ya Y decir Bueno Ya tengo 80 puntos Da igual Si aquí Como también se dice mucho El que río último Río mejor Vamos a ver En que línea estamos Estamos Escucho ¿Me he empezado a escuchar el lava? 38 Pues todavía queda Joder Pues si que estaba alto Vale Venga Tenemos la tierrecita Esta No tierrecita Vamos a llamarle Terrecita Es el nuevo Ore Es el nuevo Ore Anda yo también Nueva tipo De piedra De esta 1.8 Ya sabéis que estamos jugando La 1.8 El reto Y también así Descubrimos un poquito No hace falta Que sea El señor De Enotch O la gente De minecraft Nos descubra Que han cambiado Vamos también A descubrirlo nosotros Vale Perfecto Vamos Para abajo Con la tontería Ya hemos cogido aquí 13 de hierro Bastante Rico Bastante Bastante Rico Vale Perfecto Ya no habíamos ni 10 minutos Tenemos que dejar lista La bajada Y viene iluminada Y olvidarnos de los monstruos Que vengan Que van Por culo Hombre En casa es lo mejor Y si estás en En un survival Da igual Porque sales Entras Para aquí Para allá Pero aquí Amigo Métete en la madriguera Y sal como el puto amo ya Vale Tenemos más opción de morir Allí fuera Que dentro Aunque ya sabemos Si es cueva natural Estamos muy jodidos Pues suelen salir muchos bichos Si es cueva artificial Como lo que estamos haciendo Más posibilidades Ahí va Menos posibilidades De que aparezca algún cabrón Sobre todo Los creepers ninja voladores Y te maten Y con la suerte Que siempre tengo yo No me extrañaría Haber Haber hecho spawn Debajo De una mina de estas Que otra cosa Que nos dejamos El haber encontrado Una mina de estas De Abandonadas Se me pasó totalmente Tío No sé Como ahora hay tantas Normalmente hay tantas No es una cosa Que se me pasó totalmente Vale Estamos por el 22 No me se joda El pico Antes de llegar No se me joda el pico Antes de llegar Que es lo que estoy viendo Que no le queda mucho ya Vale 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 Ya sé que no me mola Pero Esto hay que hacerlo en directo Ah bueno en directo En Grabándolo así No puedo Empezar el capítulo ya Teniendo esto Porque si no Estaría haciendo trapas Pues ya sabéis Hay que grabarlo todo Vale Vale Ya nos estamos acercando Y se me va a joder el pico De que esto es posible Vale Estoy en la 8 Se me ha jodido el pico Aquí delante De la lápiz azul Ahí de la De la redstone Ok Pues Vamos a subir arriba Bastante altura Bueno Hasta que no tenga 4 muslitos No me como la chuletilla Corte o no Porque gastar totalmente Un muslito Que hay que Optimizar Y eso se aprende mucho Yo aprendí mucho Optimizar los recursos Habiendo jugado a Desde noche A dormir Si duermo Si Mira Local Difficult 2.6 Day 2 O sea que ahí marca también El día Day 3 Mira Pues mira Esto lo podemos poner Cada vez que entremos Así sabéis Que no se ha hecho trampa Por así decir Coño Si yo lo dejo En el día 3 Y aparezco en el día Por así decir 4 O 5 Oye Y los demás días ¿Qué? Majo ¿Dónde están? 5 Con 6 Yo creo que con 6 ya está bien Con 6 ya está bien Vale Vale Perfecto Vale Pues vamos para abajo Otra vez Y luego me tendré que hacer Alguna escalerita Para ir picándolo Y poniéndola Estoy en forest Vale De puta madre En forest Pues ya tenemos Redstone Perfecto Guachi A ver 9 Y 10 Vale Ok Voy a coger esto También Que también Me va a hacer Falta Ahí está Vale Estoy en la 10 Ya Si en la 10 No en la 11 En la 11 Mejor En la 11 Estamos en la 11 No veo ni un cagado Que chistoso Ok Pues aquí empezamos La línea O sea Sencilla Esto ya se sabe Como se hace Tirar para adelante Y tirando millas Lo puede llamar Cobarde Llámalo como quiera Ahí va Más redstone Y hierro Que rico Salga mucho hierro Está En este capítulo Yo creo que Vamos a salir Ya de aquí Con Armadura Completa De iron Full iron Seguro Ya Y yo creo que Algún diamante Va a caer No sé Me lo huelo Me lo huelo No sé por qué Me lo huelo Vuela diamante Diamante De sangre Vale Iluminación Vale Ya tengo que comer Una chuleta Cuatro Vale Este recupera tres Vale Vale Pues ahora Cuando gaste dos Murlitos Me lo comeré Lo que tendría que también hacer Es los cultivos también Algún cultivo que otro Ahí en el agua Pues si no más Hoy Un cultivito en el agua Tengo las cañas de azúcar Puestas también Acuérdate Acuérdate de las cañas de azúcar Que tienes puestas Estoy escuchando lava Si señor Estoy escuchando la lava Oh Lava Y oro Bueno Ya hemos encontrado oro Elemento complicado A veces complicado de encontrar Sinceramente Pero ya lo tenemos Vale Ok No hay nada por aquí Nada por allá Vale Nadie por allí Nadie por allá Nadie por aquí Nadie por allá Es que le estoy de por aquí Es que le estoy de por allá ¿O qué? Vamos a ir cogiendo Lloro ya Ya te digo Full iron seguro Acabamos full iron ya Full iron Y me tengo que hacer mi cubito De lava Vamos a tirar recto Igualmente Vamos a empezar a tirar recto Y a cruzar Este Riachuelo de lava Vale Venga Un poquito para adelante Vamos a iluminar aquí Ahí está Y vamos a continuar La vez que nos aparece Yo creo que tiene que aparecer El diamante Faltan 10 minutitos Tiene que aparecer El diamante Toc toc Diamante Estás ahí Cobarde Sal Vale Algún día Creo que DSA haya encontrado No me ha dado tiempo A verlos todos Porque con el trabajo Estoy muy liado Y no me da tiempo A ver nada Y la semana que viene Menos me da tiempo Creo Pero bueno He visto El de Darky Noets DSA Ahí DSA no DSA el que me falta Que lo tengo que ver Noets Me falta el Dangerous Y Camul Creo que también El de Luis Noets Y Darky Lo he visto Mierda ¿Para qué pico es ahí? ¿Ode ese sí lo he visto? No me acuerdo ahora Creo que no O creo que lo empecé a ver Y al final Llegó Noé Y me malentonó Para ir a echar Un Battlefield Hay un Battlefield Sí, un Battlefield Creo que fue Me fuimos a jugar Battlefield ¿Por qué no te vas Al carajo, güey? Ay, vamos a Por el cubo Va Que no voy a encontrar Que no vamos a encontrar Hay que encontrar Hop, 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 hop ¿Te dicen el número De luz que tiene cada Hostia, vale? Porque según Qué nivel de luz Pueden Aparecer Mobs O no 8, 1, 12, 15 13, 14, 15 Vale No hay moros En la costa Chistaco Pero bueno Vale, vamos a plantar Todo esto aquí Toda vez No, ahí no Cobarde Si no tengo arena Pues nada, piedra Lo que no voy a hacer yo Es caerme por aquí Vamos Lo tengo más claro Que el agua ¡Hala, al carajo! Vamos a correr un poquito Mira, si la tengo Camuflada ahí Entre la maleza Mi casa Mira, lo que voy a hacer También es Algo que debería Haber hecho ya Hace Hace un capítulo Creo yo Que es Iluminar todo Alrededor de mi casa Más o menos así Para que no aparezcan Mobs Luego ya Calentaremos motores Y ya Fals Power Hola Mira, más carbón Le meto aquí Y más de aquí Vale Le pongo esto aquí Mira, pues ya tenemos Casi medio stack Ojo Ojito Medio stack No me la juego Vale Yo no me la juego Full iron, señores Full iron Al carajo Yo no me la juego Las zapatillas están allí Vale Y vale Ok A ver Por aquí Por aquí Y carboncito Por aquí Ya que estamos aquí Aprovechamos para hacer La antorcha aquí Y listo Vale, pues a ver Mira Me voy a ganar Unos punteles By the face Aquí tenemos El primer puntel Seguro que me he ganado ya alguno Pero bueno El segundo puntel Y el tercer puntel Ahí están De momento Lo que voy a hacer Es lo siguiente Placa Placa Y placa ¡Hala! Ahí queda constancia De que están hechos Los tres bloques estos Me faltaría uno de oro Para conseguir Hacer el de oro O sea que Venga Todo para adentro Me voy a quedar sin Sin de esto Me quedo sin hueco Na 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 No me quedo sin hueco No que hago tonto Ok, vale Tengo el cubo Sí Se está haciendo anoche No sé si directamente ya A Abajo Sí Vamos abajo ya Y se nos va a hacer Muy tarde Y todavía no he encontrado Diamante Pues se me ha ido Casi todo el capítulo entero Haciendo la mina Maldita seas Mina Maldita seas Pero lo bueno es que La tenemos hecha ya Y a partir de ahora Es minear, minear, minear Ir mineando Ir saliendo Ir mineando Ir saliendo Hace varias cosas Y ahora ya que estamos Full iron De otro chicken son Chaval Vale Ya tenemos obsidian aquí Para reventar Iluminemos por favor Me cago en tu puta madre Pero tú ¿Dónde has salido? Vamos a ver Pero tú ¿Dónde has salido? Alma de cántaro Joder Todavía seguía Pero tú lo has visto ¿Dónde ha aparecido tío? Imagínate que estoy picando Ahora mismo aquí Y aparece Es que me revienta entero El mamonazo ¿De dónde ha aparecido? Si aquí no había Ni Dios Como no hay aquellos De allá arriba Y de allá arriba No ha caído Pues se habría escuchado El pss ¿Qué hacen ellos? Cuando se pegan Una hostia fuerte A la escalerita que me he marcado aquí Marca de la casa Marca acme ¡Hostia oro! Toma Pues ya tenemos otro Bloque de oro Necesario No hemos encontrado diamante Pero somos el contador O sea que Eso sí Por ejemplo A ver Quiero Quiero decir Los bloques No se utilizan O sea Yo esos bloques Ya no los toco Si me apunto el tanto De que ya lo he hecho No los puedo utilizar ¡Hostia! 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 Esto sí que es Vamos Happy Yo soy happy Me he encontrado Lapis lazuli Ya sabéis que era Lapis lazuli Ahora Para que aparezca Vamos Desaparece antes la virgen Que una puta Lapis lazuli O sea que Ojo Ojo con lo que Algo va a conseguir Y estamos al borde De que se acabe El episodio A ver si Con un golpe de gracia Y de suerte Encontramos diamante Golpe de gracia Y de suerte A tomar por culo Reston Que te follen Reston Sácame diamante Reston Al carajo Nada Al carajo Vamos a ver Si continuamos Un poquito Para adelante Y ya lo dejamos Aquí Encontramos diamante Tío Que sea Yo que sé Un poquito ¿No? Enróllate Colega Ya hemos encontrado Lapis lazuli Hemos encontrado Reston Hemos encontrado Oro Y ahora ya habíamos encontrado Un oro Tío Yo que sé Yo que sé Pavo Ay su primo Enróllate Déjame mate Déjame mate El payo Más reston Aquí hay mucho reston Esto promete Esto promete Dí que sí Dí que sí Nena Dí que sí Dí que sí Hola por papi Ah carajo Prometía Pero no llego No promete No promete Y eso que Y la va cerca Porque la estoy Escuchando Y vamos a ponerla De esta Esta blanca Tío Había encontrado Había encontrado Ya Veintipico Diamantes O sea Una burrada Y ahora que estamos grabando aquí Venga A ver si sale No sé qué Venga Y nada Qué mala persona El diamante No quiere salir nunca Siempre cuando graba Nunca sale Ah si dejara de grabar Aparecería mucho La ley De Minecraft Por cierto Con el tema de Minecraft Estoy un poco A las expectativas No me ha gustado nada Que Microsoft Haya comprado A Minecraft Es que no me ha gustado Nada Estoy a la expectativa Porque a ver Qué coño pasa A ver qué van a hacer No van a respetar Las cuentas No nos van a respetar Las cuentas Van a cobrar Por actualizaciones No lo sé Se rumorean Muchas cosas Pero no se sabe Nada Espero que no la caguen Espero que al menos Si la cagan Que nos puedan dejar Disfrutar de este juego Todavía Diciendo Puedes volver A anteriores versiones No sé Estoy No sé No sé Qué palabra Denominarlo La verdad Que estoy A la expectativa A ver Que anuncien Que no anuncian Porque Notch dijo Que si se compraba No se iba No sé No lo sé Y no sé Si Minecraft Sin Notch No sé Si sería lo mismo Es la esencia ¿No? Y la esencia Es el diamante Y no quiere aparecer A la persona Diamante Te maldigo No quiere ser Mi amigo Yo sí Quiero ser Tu amigo Aparece Aparece Por favor Pujá Ay Pues mierda Va a mí A tomar Por culo El pico Nos volvemos Vamos a poner Un albo aquí Pues nada Ya hemos picado suficiente Esto se está acabando 16 niveles Algo ya Con la tontería Al menos Hemos conseguido Bastante Materia Que eso siempre Ya siempre Lo decimos Que es muy importante Y poco más Se nos ha ido La vida mineando Para que no se haga ningún bicho Importantísimo iluminar Que ya habéis visto Al Creeper Molón ¿Eh? Como Apareció de la nada Apareció de la nada Y me estoy excediendo Un poco Pero bueno No pasa nada Estoy volviendo a casa Para empezar lo de allí todo Pues lo he dicho Muchísimas gracias Por haberos pasado Por el vídeo A ver como siguen Los membrillos estos Y como van evolucionando A ver si ha caído ya Alguno Y nos llevamos ya A 10 puntacos No hombre no A ver que Que dure todo el mundo A ver si no es Por fin se ha hecho una cama No lo sé No lo sé Yo tengo mi duda Nos vamos a dormir Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego